Dependiendo de lo que tenga ahorrado el trabajador, se le presta hasta el 200% de sus cuentas. Si, por ejemplo, viene ahorrado 30 mil, le podemos prestar hasta 90 mil. Te ayuda a, por lo menos, empezar a construir tu casa. Aquí la ventaja es que lo vas a poder pagar en menos tiempo y luego volver a prestar. Con el crédito se eliminan barreras jurídicas que tenía el programa de construcción en terreno propio. Se pedían siempre la propiedad y algunos trabajadores ya viven con el papá o con el suegro y tienen un terreno a un lado. Y como es el suegro, el dueño, pues no pueden ellos ejercer el crédito. Y se eliminó esa barrera, ahora no se va a pedir más que la posesión, la posesión legal, por supuesto. Incluso los terrenos podrán ser ejidales. Solo se requiere que el trabajador tenga una relación laboral vigente, con al menos ocho meses de cotización continua, contar con 116 puntos de precalificación y no tener ningún crédito vigente con Infonavit. Castro Vásquez dijo que en el primer mes se esperan entregar 100 créditos en Yucatán. Y al concluir el año, unas 2.000 familias tendrán el crédito en los siete estados. Para mayores informes, ese y otros productos del Infonavit, se pueden comunicar al Infonatel 800-008-3900. Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Tele Yucatán, te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.